Ya está amaneciendo amor y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión, esas que viví a tu lado Anda ya, perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes dejar que tú también tienes ganas Y ese con el que vives no te sirve para nada Anda ya, perdóname Demos de vuelo a la hilacha En el mismo, en la misma noche Donde te soñé, como te besaba Quiero ver tu piel a la piel pegada Quiero verte toda Todita sudada Y no me puedes dejar que tú también tienes ganas Y no me puedes negar que tú también tienes ganas Y yo también, compadre Y ese con el que vives no te sirve para nada Anda ya, perdóname Demos de vuelo a la hilacha En el mismo hotel y en la misma cama Donde te soñé, como te besaba Quiero ver tu piel a la piel pegada Quiero verte toda Quiero verte toda Quiero verte toda Así menos